¡Vamos, chaval! ¡Aquí te agradezco también para los reyes! ¡Verdad! ¿Por qué te tengo y te vas? ¿Por qué te tengo y te vas? ¿Cuánto más tengo que verte? ¿Por qué en mis brazos estás? ¿Por qué en mis brazos estás? ¿De mis brazos te pierdes? ¿Por qué me dices amor? ¿Por qué me dices amor? ¿Y no con tu voz ausente? ¿Por qué tus besos me dan? ¿Por qué tus besos me dan? ¿Algo de vida y de muerte? ¿Por qué sé que me desnudarte? ¿Por qué me calma? ¿Qué es este amor? ¿Qué te lo tengo y te vas a detente? De mis manos sin razón Como el aire que ha resombrado desaparecer Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Dulce, 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 dulce Dulce, venga, marchas este amor Que lo tengo y de repente De mis manos sin razón Como el aire que ha resombrado desaparecer Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me dices quizá? ¿Por qué me dices quizá? Cuando yo sé que me entiendes ¿Por qué se apante ocultar? ¿Por qué se apante ocultar? Lo que me rompo tú sientes ¿Por qué me dices no? ¿Por qué me dices que no? Cuando yo sé que me quieres ¿Por qué me muestras llorar? ¿Por qué me muestras llorar? Cuando sé que estás alegre Dulce, venga, dulce, venga Dulce, venga, marchas este amor Que lo tengo y de repente Dulce, venga, dulce, venga, marchas este amor Que lo tengo y de repente Dulce, venga, dulce, venga, marchas este amor Que lo tengo y de repente Dulce, venga, dulce, venga, dulce, venga, marchas este amor Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve, 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 vuelve Dulce, venga, dulce, venga, marchas este amor Que lo tengo y de repente Que lo tengo y de repente Dulce, venga, dulce, venga, dulce, venga, dulce, venga, dulce, venga, marchas este amor Que lo tengo y de repente Muchas gracias